El mundo entero ha entrado en un conflicto que aparentemente no puede superar. Por eso un grupo de personas viene del futuro para advertir sobre lo que está sucediendo y reclutar personas del pasado porque ya en el futuro como que no quedan muchos sobrevivientes. Es allí cuando conocemos a un ex militar actualmente profesor de ciencias, quien cree que su área es totalmente la solución para el conflicto que está por venir. Eso sí, mientras instruye a sus alumnos al respecto, más rápido que tarde termina siendo reclutado. Ahora él será parte del ejército que está batallando con estos alienígenas en el futuro. Esa viene siendo la premisa de la guerra del mañana. A ver, no sé, tenía como que muy bajas expectativas sobre esta película, aunque sí está Chris Pratt al frente. De hecho, también como productor, pero igual, no sé, creo que los últimos productos de ciencia ficción que he conseguido en Amazon, bueno, no los últimos, pero sí he encontrado unos cuantos que han sido bastante decepcionantes. O al menos no de mi gusto. Pero, a ver, con la guerra del mañana, sí, tiene una serie de clichés muy típicos del género y de este tipo de películas muy en particular. Por un lado, desarrolla la relación familiar del protagonista y por tanto se crea ese nexo, ese algo por el que volver con vida luego de este conflicto. Y en este sentido en particular, me gustó bastante el desarrollo, cómo se crea esa conexión con su familia. Yo la siento bastante, claro, dentro de los parámetros del tipo de película, bastante real, bastante cercana. Es decir, si se ve un interés por volver, no es el tipo, oh, se rudo y no me importa que muera. No, no es un héroe sacrificado, es alguien que fastidio meterme en este tema. Oye, ¿qué será de mi familia luego? Tengo a mi hija, tengo esa gran conexión con mi hija, tengo que volver por ellos. Así que, por lo menos para mí se ve esa importancia, ese lazo está realmente estrecho y uno conecta. Aunque se desarrolla bastante a breve, luego como que terminas de engranas un poco más con esa relación entre el protagonista y su familia. Y así como la relación que establece con ellos también está la que hace con sus nuevos compañeros de equipo. Que también en este sentido me gustó mucho porque no es como que de la noche a la mañana se vuelven los más mejores amigos del universo. No, para nada. Sí, hay como que hay como que cierta conexión, se toman, se dan mucho apoyo, se agarran cierta estima. Pero ya no veo esa relación forzada que de pronto compartimos no sé cuántos días, no me acuerdo cuánto tiempo pasa este personaje en el futuro con este nuevo equipo. Pero no es que en uno, dos, tres días ya somos los mejores amigos del universo. Es básicamente un, bueno, estamos metidos en este paquete juntos, somos parte del mismo escuadrón, digamos. Y bueno, vamos a tratar de salvarnos el pellejo unos a otros. Ah, y otra cosa, por lo menos, que recuerdo ahorita, tampoco tienen esa cantidad de personajes clichés. De hecho, quien hace como que esa conexión un poco más cercana con el protagonista, él de alguna manera como que parodia, porque no se lo toma muy en serio. Pero termina siendo como una parodia del tipo de personajes que se convierte en el mejor amigo del recién llegado, del protagonista. Pero no ves esa relación a somos los mejores amigos. No, para nada. Hay un intento, hay como que cierta comunicación que funciona mejor entre ellos, pero eso. Así que comenzando por allí, me gustó en ese sentido bastante la película. Pero vamos, ahora, es una película de ciencia ficción sobre una guerra en el futuro con alienígenas. ¿Qué podemos esperar? Acción, disparos, persecuciones, ¿por qué no? Unos cuantos jumpscares o sustos sorpresa. Una necesidad de volver, de conectar con el equipo. O sea, hay muchos elementos muy típicos, hay muchos clichés. Y, pues, es lo que se puede esperar y es lo que la película termina dando. Y si seguimos por esa línea, por el qué podemos esperar y lo que termina dando la película, pues, lo es. Entonces, apoyados en eso, podemos seguir un esquema, vuelvo y repito, de este tipo de películas. Presentación del personaje, lazos familiares, aunque aquí primero es el lazo familiares. Presentación del personaje, ¿quién es él? Luego el conflicto, luego los nexos que hacen el futuro. Y acción, 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 acción. Luego de eso, acción, 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 acción. Y volvemos al presente, hola familia, estoy bien, se acabó, el fin. Pero, la guerra del mañana, a mi parecer, también tengo tiempo sin ver este tipo de películas. Toma eso, termina todo el tema en el futuro. Y cuando volvemos, ah, porque también en el futuro se siembra toda una situación con respecto a qué va a ser de él en algún momento de su vida. Y estamos esperando, o al menos yo estaba esperando, cierto desarrollo sobre el qué va a ser él. Porque nos presentan un personaje muy cercano a su familia, muy amoroso con su hija, con su esposa. Y como que choca, como que no se te crea esa imagen que te están ofreciendo sobre lo que será de él más adelante en el futuro. No en el futuro de combate contra los alienígenas, sino en el futuro de su presente, ¿sí? Y cuando él regresa al pasado, si viene un personaje como que, tocado, viene algo distinto, pero, sin spoilers, se ve claramente afectado por lo último que ve al momento de dejar el futuro. Y bien, lo podemos dejar allí. El personaje vuelve, se reúne con su familia, queda este sentimiento extraño, que de pronto se pudo haber convertido en, así, en algo más positivo, porque bastante que le aconsejaron o le dijeron que él iba a terminar siendo otra persona. Y de pronto él decide, no, por mi hija, por mi familia, no voy a convertirme en ese alguien que me están vaticinando esta persona que conocí allá. Y voy a enfocarme en, oye, volver y ser feliz junto a ellos. La película no se queda allí y va hacia una solución sobre lo que... Adelantarse a lo que está sucediendo al futuro. Dar una solución en el presente para evitar que todo aquel desastre se lleve a cabo. Entonces tenemos un nuevo y breve arco argumental, pudiéramos decir, dentro de la misma película. Porque a pesar de que cumple este esquema y lo cumple a cabalidad casi que punto por punto, el problema final en realidad no termina de resolverse. O al menos no cuando lo creí. Pero entonces este nuevo arco argumental para mí, como digo, lo solucionan de una manera sin complicarse mucho, me parece que pudo haber hecho aún más interesante esta película y sumarle unos tantos puntos de más. Pero bueno, quién sabe, quizás no se pudieron, no se quisieron, mejor dicho, complicar. Voy al punto. Ellos vuelven con la idea de solucionar todo desde estos tiempos, o desde el presente del protagonista. Todo esto me lleva a pensar, y si las acciones para adelantarse a estos hechos, solucionar todo desde ya, y evitar por supuesto ese futuro desastroso, terminan siendo en realidad lo que propicia lo que ellos están buscando de evitar. Y si esta película en realidad termina siendo un inevitable loop, un bucle temporal, cuya solución a fin de cuentas terminaba siendo más complicada de lo que ellos creían. Es decir, quizás él inconscientemente terminaba siendo el detonante de todo aquello. Y ese sentir de responsabilidad, digamos que en algún momento él se da cuenta de que en realidad no debía hacer eso, y terminó haciendo lo que no debía hacer, porque terminó propiciando el futuro. Pero ese descubrimiento de que, oye, en realidad he terminado metiendo la pata, he terminado siendo el responsable de todo ese desastre del que vengo. Entonces quizás el darse cuenta de la grandísima metida de pata que hizo, es lo que termina provocando como que ese cambio en su ser, ese choque en su estado mental. Esto terminaría justificando el cambio tan radical que termina sufriendo el personaje, según le comentan, en el futuro. Pero bueno, quién sabe, quizás prefirieron, como ya comenté, no complicarse mucho, y dejar todo de esta manera. Ese es el fin. Aunque igual se rumora una secuela. Y bueno, quién sabe, y por allí desarrollen toda esta locura que me estoy creando en la cabeza. Eso sería todo, por favor no olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir, y nos vemos en otra oportunidad. Chau. ¡Gracias!